en este foro. Ustedes tienen que estar allí muy pendientes, pero nos vamos de inmediato a nuestro equipo de prensa que tiene información de interés. Así es, a esta hora se desarrolla el Foro Internacional de la Semana de la Energía Rusa. Nos enlazamos. Para la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial había sido el petróleo venezolano. ¿Por qué digo había sido? Porque nadie se daba cuenta de esto. Bueno, Venezuela no tenía refinerías. El petróleo venezolano iba a zonas offshore, básicamente en Arruba y Corazao, ahí se procesaba y se enviaba a la Unión Soviética bajo la etiqueta hecha en Estados Unidos, aunque ni en Estados Unidos se pagaban impuestos. Esto es un ejemplo histórico, pero estamos en una situación bastante similar ahora, en que el sector petrolero venezolano está bajo sanciones, en que fuerzas más allá de Venezuela traten de decidir qué es lo que tiene que hacer Venezuela. No me refiero a lo político ahora. Hablamos en términos de energía y la economía, en que los suministros venezolanos van, discúlpeme vicepresidente, pero yo hablé con expertos en su país, me dijeron así, van hacia Singapur y de ahí supuestamente van a países como... para, obviamente, enriquecerse, pero también para garantizar el flujo estable de suministros para la economía que debe crecer independientemente de la conjuntura política. Gracias, Sergey. Bueno, ahora todos estamos esperando tu película el 9 de noviembre. Esperamos ver esa historia. Contiene también Venecia, la película venezolana, con muchos cataratas, muchos besos, pero con también acontecimientos del año 42. Ojalá nosotros hayamos sumado en esa batalla contra el fascismo entonces. Fíjate, Venezuela hoy país sancionado. Creo que las palabras introductorias del presidente Putin abrieron muchas reflexiones para la comunidad internacional hoy desde el punto de vista del mercado energético. Yo te traía, Sergey, este año una lámina. Esta es la producción global de petróleo. El 26% de la producción global está sancionado. Sancionado ilícitamente, de una manera unilateral, violentando todo el derecho internacional. Sin duda alguna, las sanciones se constituyen en agresiones económicas y causan perturbaciones en el mercado energético. Que un 26% de la producción mundial de petróleo esté hoy sancionado quiere decir que hay un barril que está captado a precios a descuento. Quiere decir que hay un barril que está dejando de invertirse. Quiere decir que es un barril que está causando una perturbación en equilibrio económico. Ahora bien, para Venezuela yo creo que su mayor fortaleza ha sido moral. Y creo que Rusia también tiene mucho que hablar allí. Porque el sistema de agresión económica constituida en medidas coercitivas unilaterales pretenden coaccionar, pretenden extorsionar para imponer una visión del mundo desde centros hegemónicos occidentales. Y la determinación moral de no sucumbir, la determinación moral de seguir adelante, seguir participando, es imposible. Y esto lo decíamos el año pasado en esta semana de la energía, en la sexta, es imposible que Venezuela sea excluida de la forma energética internacional cuando es el país que tiene las mayores reservas internacionales de petróleo del planeta que representan hoy un 19%. ¿Cómo vas a excluir tú a Venezuela? Es imposible excluir a Venezuela en las energías de transición como el gas cuando también tenemos una de las mayores reservas de gas del planeta. Esa irracionalidad que ha demostrado Occidente contiene también una doble moral. Es la doble moral de pretenderse y erigirse como los dueños del mundo y al mismo tiempo aprovecharse de los recursos soberanos, los recursos naturales de los países poseedores y de los países productores. De tal manera que la batalla que hoy está dando Rusia con sus resultados, el hecho de que Rusia hoy haya podido recolocar sus productos en Asia y aquí hay algunos datos muy importantes que lo dijo el presidente Putin y lo refirió también el vicepresidente Novak y es cómo va a cambiar la demanda a largo término, año 2040, año 2050, donde el papel principal lo tendrá el sur global, no occidente, donde la demanda, la mayor demanda estará concentrada en India, en China, en África, el sur global estará jugando papel predominante como hoy lo juega el espacio de los BRICS Plus. Cómo los BRICS mantienen una participación determinante en el crecimiento económico mundial, cómo los BRICS hoy son un motor fundamental en la economía internacional y cómo ya se proyecta en los años 2040, en los años 2050. Es decir, que nosotros hoy, países sancionados, estamos viviendo una reconfiguración geopolítica y el petróleo de Venezuela y las reservas energéticas de Venezuela han sido considerando un objetivo geostratégico del Pentágono. Si tú escuchas a la vocera del Pentágono para el hemisferio americano, tú te darás cuenta que vincula la securización, la seguridad del hemisferio, lo vincula directamente la seguridad económica y, por supuesto, la seguridad energética. Pasa a ser el petróleo y pasa a ser la reserva de Venezuela un objetivo geostratégico fundamental. Así que nuestros países, nuestros pueblos dan una batalla esencial por la existencia como nación, por la existencia como patria, pero también la contribución que damos al equilibrio económico internacional y cómo resistiendo ese mecanismo sancionatorio, que es una agresión económica, cómo resistiendo, nosotros también damos una participación importante al desarrollo de las naciones y al desarrollo sobre todo pacífico, que es lo que debería constituirse en los BRICS, un espacio de redes de países que tengan mecanismos distintos de comercialización. Hoy lo decía el presidente Putin, cómo el crudo ruso hoy se paga en rublos, un 40%. Venezuela también vende petróleo en bolívares, en su moneda nacional. Es decir, es buscar nuevos mecanismos, una reconfiguración de un mundo que busca la paz, de un mundo que quiere una cooperación distinta a lo que han impuesto los centros de poder hegemónicos y donde las sanciones con la guerra se han convertido en su principal política de agresión contra las naciones. Yo vuelvo a usted con otro ejemplo histórico, pero más tarde, para tener un panorama internacional más amplio. Yo quería citar, mencionar la decisión de la Comisión de Energía que se celebró el año pasado. Que dice que el crecimiento, el papel de la energía es un papel vital. Si puede el gas natural... Allí tenía la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, en este foro internacional de la Semana Rusa de la Energía. Ella destacaba que Rusia está dando una batalla grande en lo que es esta configuración. Además, su posición geopolítica es clave. Los países sancionados estamos reconfigurando todo este tema político, geopolítico, para así dar fundamento a un nuevo equilibrio económico en el mundo. Bien, nosotros de esta manera vamos a regresar con más de la programación de Venezolana de Televisión. Nos vamos a buena vibra.